¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué música mal gloriosa, que te podrá inspirar! ¡Gracias Maravillosa! ¡Sí! ¡Vuelve, ayuda! ¡Vamos! ¿Están listos? Yo creo que todos sabemos eso, seamos valientes y alcancemos el cielo con Mérida! No, 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 no. ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡Gracias! 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 Parece que es un recordatorio ¡Oh! ¿Un recordatorio? ¿Pero para qué? Bueno, yo olvidé hacer mis ejercicios. ¡Chispas! Creo que se rompió algo. Vamos, somérquense en el océano con vosotros. Hola, soy Dory. ¿Qué estás viendo? ¿Habrá un show? ¡Oh, me encantan! Hola, soy Dory. ¿Qué estás viendo? ¿Hay un show? ¡Oh, me encantan! ¿Y unas palomitas? ¡Oh, oh! Yo tenía que traerlas. ¡Nadaremos, nadaremos! ¿No ves que estoy viendo un show? Dory, se supone que tú sigas a Nemo. Ah, sí. Bueno, pero si debo seguir a Nemo. ¿Dónde está? ¡Nemo! ¡Nemo! Aquí estoy, papá. ¡Oh, qué bonito! Hola, Nemo. Pero, oye... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Canchito acá! ¡Canchito acá! ¡Aaah! ¿Elsa? Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Déjame en paz, Ana Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra vicia hay que pasar Tu compañía hace falta aquí No llego, no llego, no llego a conversar No te rindas yo, es algo aburrido Solamente ver Los toros de Cítica ¿Quieres hacer un muñeco de nieve? ¿Qué pregunta es esa? Claro que quieres Hola a todos Soy Ola, adoro los abrazos Elsa me hizo con su magia Es muy talentosa Y complicada No quería hacerlo Pero congeló el fiordo A Redel y los alrededores Y su hermana Ana Salió valientemente Enfrentó a la ventisca Sin la ropa adecuada Por cierto Frío Oh, hola Algo me dice que no estás muy a gusto aquí Me preguntaba si usted ha visto A otra joven por aquí Una reina, tal vez Se refiere a la reina que causó La gigantesca tormenta de nieve ¿Esa? Sí La vi dirigiéndose a la montaña del norte Oye, te digo algo un poco loco Serías mi esposa ¿Te digo algo un poco más loco? Sí ¿Qué? Mil maias Qué bonitas Que de pinta la montaña hoy Me voy ya sin querer creer La soledad con el reino Y la reina ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Libre soy, no puedo contarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué pasa? No me encanta ya. Gran tormenta habrá. Y yo desperté también de mí. Con la vista mía, pequeño todo es. Y los cielos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi presente. Ni mal ni bien ni obedecer jamás. Libre soy, libre soy, el ambiente no me abrazará. Libre soy, libre soy, no me llorar. Libre soy, libre soy, libre soy. ¿Dónde sabrás? Un viento y tierra mi poder florecerá. Un alma congelada en fragmentos romperá. Libre soy, libre soy, libre soy. No volveré en paz, no queda nada atrás. Libre soy, libre soy, libre soy. No volveré en paz. Libre soy, libre soy. Después diga ya. No volveré en paz. No volveré en paz. Arranca. Estaba a colon y swast, No, 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 no. No, 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 no. Desvanecer, el beso cruel, la expectativa y vivir solo un momento. No, no, no estoy siguiendo el simple bello en vez del beso que va el momento. No importa. 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 Bueno, tal vez la gente no siempre está tan entusiasmada Por lo que ve Ok, admito que eso no fue bueno, pero Creo que te ves muy guapo Él dijo que me quedaría si me lo tiró muy bien Podemos ser Bruno, no No hay que hablar sobre Bruno Miedo a ver a Bruno van los llaves tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y perfullando Su sonido es como la arena al resbalar Rápido de ir visualizando Deja a la buena como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres condenar? Error en su paz, ratas por detrás Al oír de un hombre no hay marcha atrás Grita mientras sientes al despertar No se habla de Bruno No, 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 no se habla de Bruno ¿Quieres condenar? No se habla, no, 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 no are Chinese Enlazos con otra Casi lo puedo dur Escucharon eso? Ustedes ayudaron a hacerme en este momento el mejor recuerdo para mi El amor, siempre con el sol Y al fin de beso, lléveme al amor en los ojos Con tu amor, siempre puedes cantar con tu beso Y los corazones, todos brillarán Bailando, bailando, brillando Siempre con el sol Bailando, cantando, brillando El amor, aquí hay un beso Ya le he preguntado como son Bailando, bailando, brillando Y los corazones, todos brillarán Y los corazones, todos brillarán Y los corazones, todos brillarán Y el aire, muy deseos Porque el amor es el sol Y los corazones, todos brillarán Y los corazones, todos brillarán Gracias por venir al show, amigos sigan teniendo grandes recuerdos recuerdos mágicos llenos de esperanza esperamos es es y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!